Se llama Así es el amor Pégame pero no me dejes Así es el amor Tú quieres y no te quiere Tú amas y no te ama Tú grabas y ella no hará Así es, las dos grabas ¿Qué, qué, 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 qué sabor Cumbia, qué, qué sabor Cumbia, qué sabor Cumbia, cumbia, cumbia Es un sabroso Vamos a agarrar pareja Se llama Así es el amor Sabroso Sabroso Cumbia, cumbia Sabroso Haces el amor Cuánto amas Sabroso No te valoras Cumbia Ser sabroso Amor sincero Cumbia Amor sincero Yo te di A cambio de Cumbia A cambio de puras caricias Para los que se ponen Llegó Miguel de San Toro Para el Pueblo Para el Pueblo A ver con tu No, no, no Y para que sonida Te ve Sente contigo Sabroso Sabroso Cumbia Para la Pueblo Tiene de ser De apreciar Para el Pueblo Y 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 para el Pueblo Una carne de la abuela Esa noche se pita Xochisalsa Saboroso Amor sincero Y yo soy Puro famoso A la Biblia Compa Más poderoso Y sus Semitas Xochisalsa Esa noche Ya llegó mi banda Poderosa Cumbia Que nunca me verá En el juicio Para mis hermanas Con cachón y maní Con chupibanda Catepe Llegó mi dulce Juárez Pequeña Yareli Y el intento Nací La pluricidad De sospe Cumbia Los estallos De Cuanalá Llegó mi compagón Con las chuletas El sonido Destroye Esperamos Sí señor Cumbia Vamos al amor Cumbia Cuando tú amas No te ama Saludos para Oscar Y el Camorras Para el abuelo En el cabacho Que los salude Mi vieja Cumbia Para ti Los jefes De Santorum Cumbia Es de ti Todos los jefes De Santorum Ellos son Puro famoso A la Biblia Compa Dice Sabroso Sabroso Venga Lo nuevo Lo expresivo Cumbia Así es el amor Así es A veces A veces te valoran A veces No Cumbia 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 A cambio De nada Para producciones Jatorrito Llegó a producciones SML La banda de aguate Cumbia La banda de sonido El sonido Cumbia 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 El chepal famoso Pocoyo El chico Y su abuelita chula Ellos son Puro famoso A la Biblia Cumbia 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 Dice 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 Cumbia Cumbia Quiere ser aquí, por favor El más poderoso Puro panocheo Puro panocheo Puro macheteo Puro macheteo La banda de Polifónico Ya se va El más poderoso Era de ser Era papá Era papá Ya se va Hacerse el amor Así es Ahí, qué bonita rola, qué bonito tema Para todos aquellos que han sufrido por una mujer Que los ha traicionado Continuamos en este programa